Oración Espiritual Señor de la humildad y la paciencia, siguiendo tu ejemplo y con la ayuda de tu gracia, me propongo aceptar con humildad mis propias cruces y dolores. ¿Tú qué dijiste? Venga a mí todos los que están afligidos y agobiados, que yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón. Recíbeme ahora, que me pongo en tu presencia, herido y dolorido, y ayúdame a superar con paciencia las pruebas y contrariedades de la vida. Señor, deseo que llenes mi espíritu de sabiduría y conocimiento para cumplir todos los propósitos que me otorgas en esta tierra. Deseo aprender a caminar bajo la sabiduría que tienes tú, que es gigantesca. Acepta la ofrenda que te hago de mi cruz, y cárgame con la tuya. Así encontraré alivio, porque tu yugo es suave y tu carga ligera. Amén. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y no olvides darle me gusta.